Pucara, alto, iglesia, sectoral. Esto es Turismo Taita y Magura Pucara, ascendiendo al volcán Magura, con Janet y Gabriela. ¡Gracias! Este es Turismo Taita y Magura Pucara. Ahorita, en la caminata hacia el Taita y Magura. Este es Turismo Taita y Magura Pucara. Ahorita, en el Camin Babila, con las turistas desde Europa, Suiza, Austria. Con las personas que gustan de caminar. Con ellos estamos arriba. Con este hermoso paisaje. Este es Turismo Taita y Magura Pucara. Soy Jorge Luis, desde Pucara. Subtitulado por Jalala Hóspede. TIEMPAS. TORISMO TATATA Y MBABURA. ¡La aventura te espera! Música. Gracias por ver el video.